¿Por qué creen que fueron elegidos como taloneros? Por lo que te decía ahorita, porque es una banda de los jurados, yo creo que vieron proyección, vieron madurez en cuanto al ensamble y en cuanto al amarre que tenemos estando en la tarima, vieron buen show y vieron mensaje, me parece que esas fueron las cosas que vieron los jurados. ¿Contra qué bandas confundían? Estaba G2 Evolution de acá de Bogotá, estaban Even Lost y Agresil de Pereira, estaba Altazo Rebellion de Pasto, esas fueron las cinco finalistas. Que tocaron en el Metropol, la del 28 de febrero. ¿Qué expectativas tenían pues al compartir tarima con Vitaly? Expectativas, la verdad, su concierto superó mis expectativas porque, de hecho no era compartir tarima porque todo era muy, muy, muy separado. Pero yo de expectativas creo que la más firme que tenía pues era poder cantarle a esa cantidad de gente, poder entregarle el mensaje, si me entiendes, prender la fiesta de una forma bien, que después la gente se la fuera a soñar con toda, con más son y con metálica, pero prender la fiesta y mostrar algo que sabemos que está bien hecho y que le estamos diciendo algo a la gente, algo que vale la pena. Y cumplimos con las expectativas para nosotros. O sea que básicamente, ¿cuál fue la estrategia para impresionar a los bandos de Metallica? Teniendo en cuenta que muchos de estos solo iban por Metallica, no por los peroneros. Eso es una cosa que igual se tiene clara porque, pues si vienes el concierto de Metallica, traen a esos teloneros que son una banda re áspera como lo es Mastro, así que no son un alagán emico, sino que son una bandota también ya reconocidos y ya mucho tiempo. Entonces nosotros sabíamos que igual uno no es el centro de atracción. Yo pienso que así hubiera estado allá una banda de trash o una banda de heavy o una banda de power o de lo que fuera, la gente no iba a estar del todo contenta y tener contentos a 60.000 personas es un poco berraco. Pero nada, yo creo que funcionó muy bien el hecho de ir a hacer nuestro trabajo como artistas, que era lo que íbamos, tocar los temas, de hecho sin hablar mucho, sin dar explicaciones, ni pedir disculpas, ni dar agradecimientos, sino tocar, que es el trabajo del artista, y ya, y decirle lo que le enseñamos que es. ¿Cómo definirías el concierto en una casa, en una palabra? ¿Qué sentiste al estar ahí tocando? Sentí que el concierto fue de dos palabras, una chimba, loco. ¿Qué tal fue aceptación tu verón con el público? Yo pienso que nos fue bien, 50-50 de pronto, o 40-60, el primero a favor, pero igual no importa porque nosotros queríamos ir a mostrarlo, ¿sabes entiendes? Y si le gustó ahí a, no sé, a 500, a 1.000, a 5.000. ¿Pero se sintieron acogido? Sí, sí, yo me sentí bien realmente porque en medio de la gente que estaba alegando, pues, y que estaba un poco agresiva, intolerante, pues, estaba también la gente que nos estaba llevando en la buena, y que le estaba tramando la letra, y gente que también sentía pena de esos otros personajes que botaban monedas, filas, alguien me botó una hamburguesa, pero yo ya no tenía buena. Y hablando de Gentagresidad, ¿qué opinas de los discursos tuvieron a la salida? No, me parece la embarrada, no es otra palabra porque esto es una entrevista decente, pero me parece la embarrada, la cagada que... Que sean unos pocos los que se ponen a formar tropel, además con cosas que son de todos, ¿no? De la comunidad y con cosas que son de la ciudad. Entonces, me parece que no tiene sentido tomar esas actitudes, porque sencillamente, o sea, si no pudieron conseguirse las lucas para la boleta, si no pudieron entrar, pues, baila porque es la vaina, es un evento privado, si quieren entrar gratis a ver a una banda, para eso está Roca del Parque. Y, pues, la reacción no debería ser el desorden social y sin motivo, ¿no? O sea, porque sí ponerse a romper vidrios, a tirarse las rejas, a tirarse los paraditos, pues, embarrar ese pedacito. Pero son cosas que hay que corregir y espero que el hecho de que este año hayan tantos conciertos grandes acá, ayude a la gente como a tomar conciencia y a civilizarse un poco más, ¿no?